Ya no te aflijas por las cosas que en tu familia están pasando, no te alteres, no te pongas triste. A todos los guardo aquí en mis manos, ya no te preocupes más. Mis ángeles acampan alrededor de tu casa. Mi espíritu abriga con amor tu hogar. Mis ojos miran atentos lo que está sucediendo. Y aunque a veces las cosas no salen como esperas, te pido paciencia. Porque la verdad es que yo tengo todo en control. Señor, quiero que hoy descanses en mí y que me creas en esto. Cada una de tus aflicciones las transformaré en algo mejor. Te ayudaré y te sostendré. Sonríe otra vez. Que en tu corazón no haya temor. Tienes mi palabra. Que te dan las fuerzas para salir adelante y triunfar. Para tener la victoria en todo lo que está pasando. Quieres ver a tu familia en paz y con salud. Deseas con tu alma que regrese la armonía a tu hogar. Por eso debes de perseverar y no poner tu mirada en los problemas. Pero ora con tu corazón humilde y lleno de esperanza. Que yo veo tu fe y tu confianza. Y te voy a recompensar. Te vas a sorprender cuando veas los milagros que muy pronto van a suceder. Muchas bendiciones rodearán tu vida. A tu gente quitaré de ustedes las contiendas. Rodearé tu casa con tranquilidad. En mi presencia está la base de tu felicidad. Mi palabra es la raíz. Y desde ella crece la armonía en tu hogar. En mi amor está la fortaleza que a través de cualquier problema te guiará. No te olvides de mí. Y que ningún miembro de tu familia se olvide de quien los rescató. Que no se alejen de la fe y que no se llenen de amargura. Aprendan que no son perfectos. Tendrán días buenos y días malos. Serán atacados por las dudas. Estas son las luchas diarias de todos los que me aman y me buscan. Pero no se darán por vencidos. Cuando llegue el primer conflicto, no van a tirar la toalla si vuelven a fallar. Para eso es mi gracia. Aprendan a perdonar. Dense un abrazo de cariño. Y decidan olvidar. Que sus mentes y sus albas no se llenen de rencores. De pensamientos errados. De ofensas imaginarias. De mentiras y calumnias. Que nunca se hablaron. Recuerden que mucha gente viene con una sonrisa falsa. Se muestran muy cariñosos. Pero en realidad son amistades malas. Envidian tu gracia. Y saben que estoy contigo. Buscan herirte en donde más te duela. Quieren lastimar a tus hijos. Poner dudas en sus mentes. Alejarlos de la fe. Y al final. Abandonarlos. Y reírse de ellos. Tu familia es muy importante. Y valiosa para mí. Quiero que te enfoques en orar. Y velar por ellos. Cuidarlos. Cuidarlos. Y protegerlos. Decide una hora del día. Para que vengan a la mesa. Se tomen de las manos. Y oren. En mi presencia. A pesar de tantas luchas. Y de tantas tempestades. Los he bendecido mucho. Nunca los he abandonado. Y eso. Tú bien lo sabes. Algunos reciben bendición. Y en vez de ser agradecidos. Se llenan de soberbia. Y niegan. Al Dios que los salvó. Tienes que estar pendiente. Para que en tu hogar. No suceda esto. Recuérdales cada día. De donde vienen. Sus bendiciones. Si te mantienes. Firme. En la oración. La maldición. Nunca tocará sus vidas. La enfermedad. Y la escasez. Para siempre se irán. Tu casa estará siempre guardada. Por ejércitos de ángeles. Los enemigos. No se acercarán. Quieres ver a tu familia unida. A tus hijos bendecidos. Y esa. Es mi voluntad. Que sus conductas reflejen mi poder. Sobrenatural. Para todos en tu casa. Tengo un propósito especial. Nadie los arrebatará de mi mano. Cada día los estoy guardando. Pero. Así como yo los bendigo. En abundancia. También ustedes les pido. Su corazón. Y su lealtad. Mi palabra está viva. Es eterna. Mi promesa de cuidarte. Y bendecirte. Es real. Yo nunca miento. Y lo que te hablo. Siempre se cumplirá. Solo pido un poco de fe. El primer lugar en sus corazones. Y el compromiso. Y el compromiso. De buscarme. Perseverar en oración. Y nunca dejar de creer. Acostúmbrate. Acostúmbrate a ver milagros. Contigo tengo un compromiso. Contigo tengo un compromiso. Que nunca quebrantaré. Te he dado mi santo espíritu. Y de dones sobrenaturales. Y de dones sobrenaturales. Te llenaré. Amo tu corazón. Y amo a tu familia. Me agrada tu actitud. Y tu alma agradecida. Pero también me honras. Cuando buscas el bien. Para los que amas. Aquí en mi presencia. Encontrarás todo lo que necesitas. Fe y fortaleza. Sabiduría y paciencia. Recibe mi amor. Acepta mi cariño. Amén. Amén. Amén.